1, 2, 3 Vamos, 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 contigo 2, 3 1, 2, 3 2, 3 ¡Gracias! ¡Otro! ¡Otro! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta, chaperro! ¡No puedo! Tranquilo, chaperro ¡Otro! Tranquilo, chaperro ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Dale! ¡Dale! Tranquilame, chaperro Tranquilo ¡Espacio, compay! ¡Hey! ¡Necesito otro más! ¡Necesito otro más! ¡Acá! ¡Umpay! ¡Uno más! ¡Tranquilo! ¡Intervención! ¡Hey! ¡Esto dos más! ¡Tranquilo, chaperro! ¡Tranquilo! ¡Dos más! ¡Dale! ¡Entra! ¡Esto! ¡Sale el país! ¡Pay! ¡Listo! ¡¿Qué quieren hacer, que quieren nos salen? ¡Dale! ¡¡Granada! ¡¡Granada! ¡¡¡¡Granada! ¡Venta! ¡Pay, ¡pay, ¡pay! ¡¡Oy al lado! ¡ even! ¡Vamos a cubrir de aquel lado! ¡Vamos entrando! ¡Entrando acá! ¡Aguante los disparos de aquel lado! ¡Aguante los disparos de aquel lado! ¡Otro! ¡Vente! ¡Apóyalo! ¡Entra! ¡Rápido! ¡Muévanse! ¡Vaya! ¡Entre! ¡Vamos! ¡Entra! 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 ¡Busque la escalera! ¡Vente! ¡Dale! 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 ¡Cuidado ya! ¡Cuidado de aquel lado! ¡Cuidado de aquel lado! ¡Cuidado de aquel lado! ¡La ventana! ¡La ventana! ¡Tenemos este! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Vamos! ¡Espacio! ¡Vamos! ¡Dos colossal! ¡Espacio! ¡Vamos! ¡Sale! ¡Mueves allá! ¡Apóyame aquí! ¡Hey! ¡Con este! ¡Apoya acá! ¡Mueve todo! ¡Uno a ese! ¡Uno más! ¡Vue para acá! ¡Ven! ¡Cóbreme esa puerta! ¡Esa puerta! ¡Hey! ¡Ahí está el otro! ¡Entren en esa! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Hey! Dale, una vez, una vez, apóyalo acá, éntale, éntale, si no ves nada no dispares, dale, 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 dale Ya era ahí Ya era ahí, tranquilo, no hay caro, dale loco Está limpio, está limpio Revísenme bien Revísenme bien Oiga, pero estamos radio Que chequemos la salida de escape de ese güey No, no, no Ya tenemos Ya tenemos Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba Dos aquí Mártelo 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 ¿Qué encontraron allá? ¿Qué encontraron ahí? Mártelo Siga Dale Mártelo Mártelo Levanten esto Levanten esto Seguimos arriba Vamos arriba, ahí Arriba Arriba Escudo 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 Escudo, ey Lle, dale, dale ya Dale Vamos despacio Vamos despacio Vamos con ustedes Dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, aquí lo tengo, aquí lo tengo cubierto Dale Apóñale 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 Abanfa, avanfa Abanfa Abanfa Aguanta, avanfa Venga, aguanta ¡Avante, avance! Abanfa La inferaduza Lo tengo aquí Vamos vamos ¡Avancen, avancen! ¿Uno más? ¡Avancen! ¡Vamos, vamos! ¡Avancen! ¡Dejen de disparar! ¡Avancen! Entren, entren Avancen ¡Sale! ¡Mente! 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 ¡Muchos puertos! ¿Hay alguien aquí? ¿Aquí alguien? ¿Por qué entran ahí? Revisen ahí, revisen abajo, los clases, todo Con seguridad Revisen rápido Levántalo, allá arriba Allá arriba Dale, apóyalos ahí con el escudo Dale, hey, déjala alumbrado, vámonos Dale Apoyo, hey, hey, hey Tranquilo, tranquilo Cuidado, no tanta gente en el pasillo No tanta gente en el pasillo Espacio Sale Entra, sale, apóyalo Cuidado en el largo, hay otro pasillo allá Hay otro pasillo allá Arriba Sale, arriba Al otro, al otro, vámonos al pasillo Revisen bien Abajo de la cama Sale, levanta la cama Lo tengo Levanta la cama No pasa la cama Abre Abre Si no pasa la pierna Yo doy Dale, hey, vamos a entrar al lado No pasa la pierna Yo doy Dale, hey, vamos a entrar al lado Trópalo Abre, abre Abre Si no pasa la pierna Yo doy Dale, hey, come Dale, si alguien sale te mueres Tírate al suelo Tírate al suelo Tírate al suelo Tírate al suelo Aguante Búscalo 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 Mátale La puerta, la puerta, la puerta, la puerta. 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 La puerta, la puerta, la puerta, la puerta. La puerta, la puerta. La puerta, la puerta. La puerta, la puerta, la puerta.